Música Hace 57 años en Barranquilla, bajo el liderazgo del visionario doctor Mario Ceballos Araujo, se creó una institución cuya misión era y seguirá siendo ofrecer una educación integral para el mundo. El inicio de la Universidad Autónoma del Caribe, que fue en una casita muy pequeña en la calle Obando, calle 42, entre carreras 20 de julio y cuartel, 43 y 44. Un 24 de julio de 1967, la Casa de Estudios por Excelencia del Caribe Colombiano, abrió sus puertas para recibir a los estudiantes de las facultades de Administración y Contaduría, jóvenes que buscaban generar un impacto positivo en nuestra sociedad desde la ciencia para el progreso. Nunca nos dijeron esto, hay que seguir así, hay que seguir así, hay que seguir así, no. Cada profesor, de acuerdo a su capacidad y su conocimiento, creaba su propio sistema y hoy permanece igual. No todo se resumió en educación, en una región que respira cultura y vive apasionadamente el deporte. Nuestra alma mater se convirtió en un lugar donde la academia y el talento brillarían bajo la excelencia. La emisora de la Universidad Autónoma del Caribe, igualmente el canal de televisión, los primeros programas que se hicieron también para nuestro canal regional Telecaribe. La resiliencia y tenacidad han marcado el futuro de más de 63 mil profesionales. En sus 57 años agradezco a la Universidad Autónoma del Caribe por formarme integralmente, por enseñarme a comprometerme con una sociedad diversa y servir a ella a través de mi profesión. Me siento orgullosa de pertenecer a la familia Uniautónoma. Hoy por hoy tengo una oportunidad que no desaprovecharé y fue que me gané la beca Alianza del Pacífico y viajaré a México. Eso me ratifica que aquí se hace ciencia para el progreso. Hoy, 57 años después, la Universidad Autónoma del Caribe sigue transformando vidas con el mismo fervor y compromiso que nos caracteriza, sembrando la semilla del conocimiento con dedicación e innovación mediante la ciencia para el progreso. Ahora la misión es repotenciar la historia de la Universidad Autónoma del Caribe. La Universidad Autónoma del Caribe